Cuando uno está de vacaciones baja la guardia en su seguridad, duerme en la playa, se da un baño o se despista y no adopta las medidas pertinentes. Por eso es necesaria la vigilancia y ayuda que prestan los voluntarios de protección civil. Ellos están preparados de primeras en el curso básico del IVASPE en protección civil y luego todos tienen los cursos de primeros auxilios, tenemos socorristas acuáticos que creo que es lo fundamental para que estén aquí en las playas. Estos voluntarios dedican su tiempo libre a velar por la seguridad de los bañistas en Alicante. La seguridad es un elemento muy importante cuando uno está de vacaciones. Tranquiliza mucho percibir la presencia de los agentes de la policía local, saber que los socorristas están alerta y tener la tranquilidad de que si pasa algo hay personas preparadas para una atención rápida como los efectivos de protección civil. Esta mañana se ha presentado el dispositivo de seguridad de protección civil, el cuerpo de voluntarios que hacen que las playas alicantinas sean más seguras y más accesibles para todos. Va a estar cubierto por ellos todas las playas del municipio de Alicante, patrullarán a pie y en bicicleta, como aquí podéis ver también, y habrá una embarcación que pasará por todo el litoral alicantino como ayuda a cualquier incidencia que pueda surgir. Como novedad, este año volveremos a la playa de Urbanova, porque así fue solicitado también por los vecinos, puesto que era la única playa el año pasado que no habíamos tenido, o sea, hasta el año pasado no habíamos tenido, el resultado fue muy bueno y por lo tanto vamos a repetir la experiencia. Hay que destacar la coordinación además que tienen, como veis aquí, con la policía local también y con el salvamento y socorrismo. Por lo tanto creo que la seguridad dentro de lo que el ayuntamiento prevé va a estar garantizada en ese sentido. Lo habitual son olvidos, pequeños hurtos o pérdidas de menores. El niño perdido, eso es muy habitual, siempre decimos no se pierde el niño, se pierde el padre, se encuentran muchas carteras, nos suelen dejar en depósitos objetos perdidos, y bueno, vamos a esperar que este año no se dé, pero bueno, la gente con cortes de digestión, lipotimias, mareos. Ayudar a la policía local a salvamento y socorrismo, estar vigilantes de que todo transcurra con normalidad y prevenir las posibles incidencias, los posibles accidentes, los posibles sucesos que puedan ocasionarse en la playa. Es un ámbito muy grande el que tienen, pero siempre en materia de seguridad y de prevención. Aunque estos voluntarios están preparados para actuar en cualquier imprevisto. Tienen que coordinarse muy bien, tanto con la gente que está de socorristas como con la policía. Entonces, ante cualquier actuación, lo primero, ellos tienen que acordonar la zona para que los demás efectivos puedan actuar en una zona despejada. El año pasado, dos voluntarios salvaron la vida a una señora, ahí en las rocas, a la del Meliá. Uno lo hizo nadando, yendo a por la señora, que lo estaba pasando muy mal, puesto que la corriente la traía hacia las rocas, y otro con una embarcación. Nada más simplemente con ese hecho, que por cierto recibieron la medalla por parte de la Generalitat Valenciana, nada más que con ese hecho ya justifica cuál es la competencia y qué es lo que hacen. Circularán en bici por el paseo y caminando por la playa, o también en lancha por el mar, para hacerse visibles y prestar ayuda cuando se les requiera. Agradecer la labor que hacen. Hay que tener en cuenta que son voluntarios que vienen en su tiempo libre, y que están al servicio de todos los alicantinos. Y la verdad es que tanto en las hogueras pasadas, como en cualquier evento multitudinario que hagamos en Alicante, siempre tenemos a estos voluntarios que, como digo, prestan una gran ayuda y sirven de auxilio a todo aquel que lo necesita. Así que agradeceros chicos, a todos, os lo he dicho en otras ocasiones, gracias por todo lo que hacéis, por los alicantinos además.